La verdad que sí, el 25 de junio era una fecha que nosotros siempre tenemos marcada en el calendario para recordar el aniversario del pueblo. Y bueno, este año, un año diferente, un año que nos tocó recordar a dos compañeras que queríamos realmente hacer un reconocimiento a su trabajo, a su labor de toda la vida, siempre volcada en muchas actividades en el pueblo. Y bueno, por eso concretar un proyecto que veníamos planificando desde el año pasado, que era la concreción de un espacio para guardar materiales de historia local y regional. Ya teníamos algunas donaciones y nos faltaba un espacio físico. Y bueno, habíamos hablado con Pablo ya que nos había cedido este lugar en el que ya veníamos haciendo algún trabajo sobre la historia. Y bueno, todas las compañeras con mucho gusto nos pusimos a trabajar y recolectamos una cantidad de material que Nair tenía guardado desde los comienzos, desde los primeros fogones, con un orden increíble, que merecían un espacio para que se conservaran también, ¿no? Sumado a eso, todos los 12 años de trabajo habían generado una cantidad de documentación también que cada uno más o menos tenía en su casa, desde fotos, afiches, cartas, tarjetas, en fin, proyectos enteros como fue el del Bicentenario, por ejemplo, que merecían también que estuvieran en un lugar, en un espacio como este, en la Casa de la Cultura, que era el ideal. ¿Concretamente a la jornada de ayer, qué fue lo que se hizo o celebración? Bueno, celebración justamente, reconocimiento. Bueno, fue dejar inaugurada esta biblioteca que tenemos acá. Tiene una placa en homenaje a Nair, porque el espacio justamente era ella la que nos motivó un poco, porque nosotros la veíamos incluso hasta los últimos tiempos trabajando mucho, con muchas ganas por este proyecto. Entonces, no quisimos esperar más, porque a pesar de que justamente con la pandemia no se podía hacer nada más extenso, más abierto al público, pero de todas maneras no queríamos dejar pasar la fecha sin recordarla. Y junto con ella a Carmen, que era el otro pilar también de la Comisión de los Fogones y siempre con el tema del pueblo, ¿verdad? Muy trabajadora. Y entonces le pusimos también a ella una placa de reconocimiento del trabajo por nuestro grupo, ¿verdad? Que éramos como su familia, como ayer decía, su sobrino. Desde el año 2008 trabajando en la Comisión, pero los Fogones, que Corina, ya con muchos años de anterioridad. Sí, como dices tú, los Fogones desde 2000 ya cumplen 26 años, 27 años. Y bueno, y Carmen y Nair, cualquiera de las dos, fueron de las primeras integrantes de la Comisión, aquella que formó Renón, con muchos vecinos de la localidad. Entonces pensábamos, y sí, Nair había guardado todo, era la que guardaba todo el material, todos los balances, toda la foto, todo lo que nos reuníamos en su casa, en las reuniones de los Fogones. Y todo esto, y Carmen, que ella como hormiguita, todos los domingos iba al cerro y veía lo que se rompía, nos avisaba, nos comunicaba y quería muchísimo ese espacio. Entonces, cuando compartimos esta iniciativa y vimos que era una realidad, realmente era también la fecha del pueblo. O sea que todos los años, desde que se formó esta comisión, hacíamos una actividad. Frente a las circunstancias que estamos viviendo, este reconocimiento creo que fue el mejor homenaje para nuestro pueblo. De que siempre hayan personas que se han dedicado su tiempo, su bondad, su generosidad. Tanto Carmen como Nair siempre sus puertas abiertas. Carmen cosía esto, arreglaba lo otro, siempre presente. Entonces, bueno, me parece que fue un momento muy especial para nosotros, para el grupo. Y también creo que deja un mensaje para nuestro pueblo. Cuando hacemos la entrega con amor, con cariño, realmente esto tiene sus frutos. Específicamente de la biblioteca, ¿qué nos puede decir? ¿Qué hay? ¿Está aquí en la Casa de la Cultura? ¿Cómo es el tema? Sí, es una biblioteca que tiene una donación de la Biblioteca de Daniel Vidart, que hace tiempo la teníamos, ya desde el año pasado, cuando hicimos la jornada de GeoHistoria. Recibimos esa donación unos meses después y la fuimos guardando para ver justamente qué lugar darle. Un lugar privilegiado como este tenía que ser porque es un conjunto de libros de un interesante personaje de la cultura nacional, ¿verdad? Como fue el antropólogo Daniel Vidart. Así que tenemos ese conjunto de libros que son desde novelas hasta poesía, y hay un poco de todo para que el público que quiera pueda acercarse acá a retirarlos para leer. Después tenemos también un conjunto de libros de historia regional y local, que son de distintas jornaditas que participaron en ese día y obsequiaron esos libros. Así que también es un lindo conjunto de libros para retirar y leer. Después tenemos también, bueno, como decía Corina, todas las cartas que Nair guardó de los fogones, organizados por año, luego lo reorganizamos y lo tenemos todo también como archivado acá. Lo mismo que las actividades de la comisión. Y algunos documentos que también se han ido recabando a través del tiempo, que están acá en una exposición que esta semana va a quedar disponible para que el que quiera pueda pasar por acá, por la Casa de la Cultura, a apreciarlos. Lo mismo que documentación de Pereira Pérez, que se generó en esa jornada también. Tenemos material del concurso de la bandera. Todas las banderas, los proyectos que se presentaron, están todos encarpetados y guardados aquí. Infinidad de materiales. Ahora rescataba también un trabajo sobre Nancy Bacelo, que tenía guardado desde hace muchos años. Todo eso vamos a ir recibiendo, incluso lo que algunas personas del pueblo quieran traer para este lugar. Tenemos el libro de cocina, que se hizo en los 125 años. Hay fotos del festejo de los 125 años también. Y bueno, en el lugar central de la biblioteca, una plaquita recordatoria para Nahir, justamente nuestra compañera Pilar, como decíamos, de este grupo. Incluso trabajos de liceales también, o algún otro que por ahí pueda ver que se lo puede traer también. Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Nosotros acá ya habíamos colocado lo de 1903, materiales que habíamos conseguido para ir enriqueciendo este espacio. Y bueno, también vamos a continuar con el tema del combate, enriqueciendo con algún otro material. Hay investigaciones hechas ya. Algunas de ellas quedaron en el liceo, pero también vamos a seguir en este trabajo, que es un comienzo en realidad ahora. También se encuentran en esas carpetas dos documentos de las fracciones que corresponden al cerro, que eso es muy importante, del comodato. O sea, que son documentos que fueron quedando encarpetados, que los tenían ahí y que realmente eso es fundamental para tener en el futuro, como ahora nomás que gracias a Dios salieron los de las piscinas, todo el proyecto que se había hecho anteriormente. Todos esos documentos están en cada carpeta que cualquier persona que tenga interés puede venir y les puede estar leyendo, compartiendo y traer también material, como dice Cristina, acercarnos material del pueblo. ¿Viene un año por ahí difícil para plantearse alguna actividad? ¿Tienen algo pensado? Por este año está muy difícil la situación con la pandemia, por eso las cosas tienen que ser un poco este tipo de trabajo, que es posible para nosotros hacerlo, ¿no? Incluso nos manejamos mucho por WhatsApp, en fin, en reuniones entre dos de repente vamos trabajando. Pero, bueno, la comisión ha venido trabajando siempre sin descanso. Nos veníamos reuniendo siempre todas las semanas, más que un grupo de trabajo, un grupo que ya se ha conformado con un sentimiento especial entre las que estamos, ¿verdad? Y, bueno, así que vamos a seguir trabajando, vamos a ver la medida de las posibilidades, pero siempre. Esto, por ejemplo, ya es algo a largo plazo, ¿no? Que es lo que creo que más que festejos que nosotros hacíamos al principio, ahora nos hemos dedicado más a hacer cosas que queden cosas más puntuales, así como esta actividad. Esto queda aquí en la Casa de la Cultura, es con nada más que pedir y solicitar y, bueno, y acercar todo lo que se pueda acercar y enriquecer esta biblioteca, que con orgullo y también con emoción nosotros creemos que Nair desde el cielo nos está aplaudiendo, como decía, también porque ella era como un ratoncito de biblioteca, siempre estaba buscando material, siempre estaba enriqueciendo con conocimiento y, bueno, eso es por eso que queremos dejarle este pequeño homenaje, que sea para también que una semillita para que otros también puedan seguir trabajando. Entonces, gracias a ti.